¡Ay, no más ustedes, Cristian! Mirá, yo te voy a decir algo bueno y algo malo. ¿Qué querés primero, lo bueno o lo malo? Y vamos por lo malo. Primero lo malo. Básicamente los tamaños, los colores y la forma están cerca, pero no. Creo que ahí reprobaste. Ahora, el sabor, yo te voy a mostrar para que no te digas que no te miento. ¿Ahora viene lo bueno? Ahora viene lo bueno. Bien, a ver. El jurado probó la torta original. Está rica. La dejé. Ay, a ver, dame a mí. Probé la de Emma. Sí. Esto es para pecar, para portarse mal. No sé, todos los adjetivos que uno los invita al diablo a pecar están acá. Esto es una... Sos muy pecador, Cristian. No, se ve que al diablo se le aparece más seguido que al resto. Todo pecador. Sí. Tiene futuro. Mira. Todo santo tiene un pasado. Entonces los pecadores tenemos futuro. Y vos que sos santito, tenés un futuro. Me la tiró. ¿Quién dijo que Mauricio hasta es santito? No, se hace. Mirá, la cara de bueno que pone. No sé de dónde lo sacó. Mirá, la cara de bueno que tiene. Yo creo que Mauri tiene pasado y tiene futuro. Y futuro, mi amor. Exactamente. Exactamente. ¡Gracias!